Un drag king es una forma de personificación masculina y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la masculinidad mediante la utilización de vestuario flamuján, peinados exuberantes y maquillaje, originado de una intención primordialmente cómica o satírica, aunque también como método de expresión artística. Al igual que en el travestismo, puede estar presente una expresión de género trans que se manifiesta en el cross-raising. Drag king puede ser un hombre o mujer homosexual, bisexual o heterosexual, siempre teniendo en cuenta que se están creando un personaje para la sociedad. Etimológicamente drag proviene del inglés antiguo donde se usaba para describir la ropa que se arrastraba por el suelo, como vestidos largos, mientras que king significa rey. ¡Suscríbete al canal!